Vamos a hablar de uno de los lugares más hermosos que tiene la ciudad de Lima. Lima es la única capital de Sudamérica que tiene el privilegio de tener el mar al costado. Les vamos a contar la historia de la Costa Verde. Sucedió en el Perú. Este sábado 14 de marzo. Por Sur Perú. Buenazo.